La Caja de Compensación del Meta, COFREM, nos visitó para conocer nuestros éxitos y experiencias con el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia. Durante esta visita especial, compartimos cómo gracias al compromiso, innovación y pasión de nuestros colaboradores, Confenalco Antioquia genera bienestar y se acerca al corazón de las familias antioqueñas. Un saludo muy especial, yo soy Héctor Orlando Solano Nuevoa, director administrativo de COFREM, la Caja de Compensación del Meta. Hoy estamos aprovechando una hermosa oportunidad que Confenalco Antioquia nos da en el marco de la hermandad que caracteriza a las Cajas de Compensación. Hemos venido a conocer su experiencia en Atención Integral a la Niñez, un programa especial que nosotros no tenemos y que ha tenido el cariño de permitirnos conocer su experiencia. Reconocemos que más allá de las ubicaciones geográficas, todas las Cajas de Compensación somos aliadas, con un propósito común, el bienestar de las personas. Aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a Confenalco Antioquia para abrir este espacio, donde podemos tener esa referenciación de un programa tan bonito como es la estrategia, donde nosotros vemos una oportunidad para poder implementar en nuestra caja, porque el conocimiento se comparte, lo bueno se replica. Y es por ello que nos encontramos en este lugar, aprendiendo de las personas que llevan años operando esta estrategia tan bonita y que sería muy bueno implementarla también en nuestro departamento.